¡Suscríbete al canal! 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 Guadalajara, todos no estamos exentos de accidentes y ese lo tuvo hace unos días Nicho, y por respeto a ustedes él está aquí, no debería de estar por la lesión que trae pero no quería quedar mal con ustedes ni con el promotor porque la verdad se ha portado de maravilla Félix entonces gracias por estar aquí Nicho, Nicho también está en el espíritu Nicho, Nicho para nosotros siempre y madres que se suba Papi, Papi vengan a la besita en el Puerto Camino vengan a la gala y uno por uno uno por uno le vamos a partir en todas las madres no te preocupes pero pronto está un cabrón que tiene de vivo ¡ay, güey! ¡me le va a estar aquí! ¡mire por mí! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! pero parece que Nicho no va a ingresar querido Tony ya lo hemos comentado anteriormente al inicio del programa pero así es como comienza esta fiesta y lo que se viene porque uy, me estoy chupando los 21 dedos que tenía así es vemos como inmediatamente la familia de Tijuana atacando a los Strong Bros que dejaron ir con todo cuando vemos como Willy Valvera Salsa por ahí al centro del cuadrilátero castigando al mismo de en contra de Chillerío maltratando ya a Skinfly y ya lo va a castigar ya está preparando la silla impactando en contra de la humanidad de Skinfly mi buen job vaya que estamos viendo están lloviendo chillas lo estamos viendo muy maldito viene muy león miren lo que sí así vemos como el mismo BCC6 está tratando de golpear al BCC6 cuidadito que por allá también vemos al mismo BCC6 por en contra el mismo Demencia pero vemos como el raquetazo de Willy Banderas el que viene a reemplazar a Nicho Millonar por esa noche una lección que estuvo por allá en un evento del martes aquí en Guajajara en Sayula no podemos comentar pero tiene un evento para allá pero vemos que está Willy Banderas tratando de golpear a Nicho Delirio con esa filomena que lo conecta hemos perdido a nuestro camarógrafo Jonathan Natiz no sé dónde se encuentra y tratamos de encontrar la imagen así es veo como Damián ahí abusando del mismo Demencia abusando del colmillo la experiencia y la fortaleza cuando vemos como ya están sacando la chistera aparece con esta silla en contra de la humanidad de Demencia y ya viene Damián 666 queriendo sacar uno de sus trucos ya por ahí acomodando la silla y llevando a Delirio en contra de la silla impactándolo una y otra vez dejándolo semi-consciente ya se le hizo vicio a mi niño ya se le hizo vicio ese vicio y el público no se pide nada vemos como siguen gritando lucha extrema lucha extrema el único sonido que se escucha a que vemos como Willy Banderas le está estrellando un bote el amigo bestia 66 quiere preparar una tumba y quiere preparar pues algo para el hombre de los cuernos y la estrella o no si ahora si ahora si que literalmente le está dando hasta con la cubeta cuando vemos a mismo Damián como tiene a Demencia lo quiere llevar en contra del silla cuando vemos como ya lo prepara lo impacta temporalmente en contra del esquinero la gente no quiere ayudar no quiere cooperar porque Demencia es conocido aquí cuando vemos como Demencia tiene que echarse para atrás y Damián 666 castigándolo proyectándolo y preparando para que Willy Banderas de impacto vaya rachetazo impresionante oye oye esto ya parece una cantina esto ya parece una tremenda cantina de lo que vemos mientras tanto vemos como los pisotones del mismo bestia 66 hacia el mismo streamfly vemos ahora si los diferentes ángulos diferentes imágenes que estamos propinando en esta noche vemos como Damián 666 se golpeando por allá al mismo delirio vemos ahora si con esta lucha es es inconsciente pero veo que Demencia prácticamente está huyendo de Willy Banderas cuando vemos como ya lo prepara es sorprendido Demencia es confundido con un aficionado que simulaba hacer psicosis pero ya lo están preparando vemos como bestia 666 castigando a streamfly en el centro del cuadrilátero y viene Willy Banderas con esas con esas estacas zacatecanas en contra de la humanidad de su contrincante Damián 666 saliéndose de sus cabales tomando cualquier cosa que se le atraviese para castigar a su contrincante mi Dios si creo que si vamos a ver como va a tratar de llevarle costa a costa esquina a esquina agresivamente con ese lazo el Damián viene bestia 666 viene banderas con ese tremendo golpe manotazo el banquito no puede faltar viene castigando bestia 666 y el enganche salona que lo impacta recientemente el impulso de Damián dejando decapitadamente vaya lazo al cuello dejando el inconsciente al mismo streamfly cuando vemos como ya la familia de Tijuana y compañía managloriándose al centro del cuadrilátero por ahí esperando sus rivales y el mismo público brindándole artefactos con que castigar a estos mismos gladiadores Demencia queriendo sacar la contienda adelante en base a ánimos pide que solamente sea uno pero le dan una patada de bienvenida para que se eduque para que no quiera poner condiciones en contra de esta familia de Tijuana que dice yo el día de hoy nada más vine a aprender de venirlo queriéndose incorporar cuando vemos como ya Damián y Bestia lo sorprenden ingresando a las cuerdas no le dan opción de subir parece que lo están ahorcando y algo está pasando a mí se me hace que es cajón chino pobrecito pobrecito chiflale chiflale parece que ahora sí le silbaron muy bien pero parece que ni reposo le dejan al delirio vamos a ver cómo se huele a mano huacala huacala y frijoles fuchicaca fuchicaca como ya todos los gladiadores de la familia de Tijuana en contra de este delirio ya lo están llevando lo están castigando imprimiéndole presiona ya las muñecas Bestia pasando la escapeta a Damián y parece que quieren por ahí colaborar con este castigo ya preparado Damián 666 equivocando el lazo y delirio comandando la reacción por parte de los de casa mi Dios y vemos como el cabezazo de uno delirio está Damián y vemos vamos a comenzar con esa trifulca esta de persecución vemos por allá como el mismo Damián y el mismo delirio se están tratando de enfrentar y vemos como el nuevo delirio no hay piedad por el extremo no hay piedad y oye oye le acaba de pegar un azotón por allá pero vemos ahora sí como lo guamea delirio al nuevo Damián 666 en esta noche así es vemos como la familia de Tijuana ahora está sufriendo están haciéndoles pagar las faltas de respeto que propinaron hace un momento los veíamos muy confiados y vemos como delirio quiere castigar a Damián 666 ya por ahí le impactan un fajazo a un aficionado a un voluntario que quiso brindarse cuando vemos como delirio y Damián engarzados en este duelo ya le van a impactar vaya tablazo le impactan en la humanidad de parte de este Damián delirio demostrando fortaleza creo que si el psicosis que se mete anda metiche psicosis por chismoso ese psicosis metiche pero ahora si vamos a ver como Damián está siendo strangulado por delirio vemos por allá el acontecimiento de esta lucha vemos como es la aceptación del público en esta noche un destrozo lo que se está convirtiendo en esta lucha sobre estelar y al tratar de lanzar por allá se van a golpe 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 por allá y parece que arremete la señora y parece que la señora ahora si se está detiendo con Damián se enamoró de Damián y le pegó un garrafonazo a la cabeza está jugando al escudito con la señora al escudito con la señora y delirio ya está clamando a su máxima aliada cuando vemos como se trenzan ahí en este duelo de codazos este duelo de jab Damián 666 sacando la peor parte brindando este piquete de ojos a delirio que ya lo llevan por ahí en contra del siguerío vaya casualidad a donde Damián es vanagloriado amigo en Dios como tú lo estás mencionando querido Tony vemos como pues por allá como el bolivio acaba de regresar a algo Damián mientras tanto vemos pues el borlote el descontrol que se ha filtrado en esta noche y Willy acaba de tocar ahora si a los borrachos o los compadres que están viviendo la buena lucha libre en esta noche la buena lucha libre llevándose algo extra por estar en primera fila por agotar esa localidad llevando las acciones de primera mano cuando vemos como Willy Banderas ya se está incorporando ahí de a poco y Damián 666 ya no les está importando a quién es le están poniendo una patija bestia queriendo intervenir pero lo reciben con un par de patadas de Menzel y Steve Clive sacando lo mejor de ellos para castigar esta noche a esta familia de Tijuana que se encuentra en serios aprietos serios problemas bestia dijo que no sabía quiénes eran y ahora se le están demostrando a punta de golpe de ellos y vemos como lo trata de River por allá vemos el conteo viene el conteo de la hipócrita 1, 2 y parece que Damián está peleando con la señora oye, oye oye qué está pasando con Damián con la señora Albatriza señora Albatriza y vemos ideatamente cómo están tratando de singular a la bandera el nido de Menzel Extreme Play de Lidio pues se están posicionando se están aprietando es buena pero vemos cómo Damián intenta ingresar y ahora sí lo hacen a la beca de la allá va por allá bestia y Damián haciendo un plan ahí por ahí haciendo teamback quieren recuperarse quieren reponerse cuando vemos cómo banderas es impactado en contra del esquinero de Menzel con este saque de bandera y recibiendo este lazo al cuello y vaya patada le brinda del hilo que lo lleva con ese estilo de bombero proyectándolo vaya impacto lo prepara por parte de Demencia lazo al cuello bien impactado el goteo por parte del referee uno dos viene Damián solo con la presencia me los asusta y vaya patada ya me lo bajaron yo ya se le bajó el agua pero vamos a ver ahora sí cómo está sacándolo aquí entre los tres cuidadito que viene y vamos a ir a pasar se están deteniendo no entienden lo que está pasando el hombre de la bolsa maniaca que es Demencia pero viene con ese sillazo a la cabeza ahora sí está llegando con todo repartiendo sillazos para cada quien el mismo Bestia 666 viene Bestia queriendo impartir condiciones a punta de sillazos lo logra viene Demencia siendo proyectado y vaya a rompecaras se lleva en contra de este sillazo por parte de Bestia el conteo uno viene Streamfly perfectamente para romper el castigo y ahora le va a devolver el mismo castigo un par de patadas para conectarlo prepararlo y lo lleva misma dosis bien impactado el conteo uno dos viene Damián y ahora lo lleva lo está tomando de los cuernos literalmente y lo quiere cargar viene con este giro impactándolo Damián lleva por ahí con la plancha el conteo es de uno es de dos del hilo parece que se equivocó no sé hay alguna confesión dos que estás viendo oye 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 hicieron mole al hipócrita pobrecito y vemos y vemos ahora así como se van a enfrentar del hilo retiene algo Damián y lo trata de llevar con ese sillazo la cabeza que lo va a estrellar y así lo acaba de de clonchar pero no hay refri no hay refri que acaba que acaba ese delirio el karma que acaba de pagar uno ey 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 se está metiendo banderas lo distrae suelta a Damián pero viene banderas que se quiere confrontar personalmente con delirio haciéndole alguna clase de truco calentándolo jugando con su mente y delirio responde con este golpe y banderas impactándolo con este sillazo sorprendiéndolo prácticamente le lanza la silla y allá va banderas que no alcanza a por ahí proyectarlo el corteo por parte del refri y demencia rompiendo el castigo Josh que está pasando vaya lucha muy movida que se está poniendo creo que si muy movida pero vemos como los tambores de demencia que los tratan de elevar la firma lo deposita hacia la silla oye oye ya esto va a acabar no soy mía marina de los deseos pero huele al final de esta lucha y viene bestia y los ofende con ese aplauso vaya impacto le dio para distraerlo y romper el castigo Steamfly queriendo intervenir parece que se equivocaron de esquina empieza el duelo de raquetazos entre los gladiadores parece que están sacando la peor parte de esta gente de Tijuana viene de demencia y Steamfly son sorprendidos con este par de patadas y parece que van a preparar castigo pero los retienen oportunamente ellos oportunamente recibe con esa patada y ahora si que es lo que viene que es lo que viene ahora si al ritmo de va a volar va a volar y no no voló no voló no voló no volaron porque son sorprendidos ágilmente por estos muchachos vemos como Willy Banderas ya llevó con esta desbujadora al mismo demencia y bestia por ahí tiene prendido el esquinero a Steamfly veía a salir delirio pero es sorprendido por parte de Damián profinándole este par de palazos el referee no está atento uno dos tres 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 se llevaron a delirio por parte de Damián que lo sorprendió con estos palazos mi buen Dios y la familia de Tijuana finalmente se lleva esta cosita así es como la menciona el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo nada el tú le lleno perdón vamos a escuchar eh eh tú si lo piste eh ahí está dale gracias a Dios que hoy venimos venizanos venimos marihuanos los matamos güey gracias nicho 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 señores para los 7 ya se los dije es un orgasmo poder estar aquí en Guadalajara con todos ustedes un público conocedor gracias 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 a todos ustedes a la afición compartida gracias y a Willy ahí está y tú un pinche loco cuando quieras a la hora que quieras nosotros no vamos a dar pasos hacia atrás siempre vamos hacia adelante así es que pongan la fecha nos encerramos en una jaula y chinga a su madre a ver que sale que quieres el micrófono comprate uno cabrón comprate uno es un traje de Tijuana no lo ocupamos no ocupamos el micrófono para que nos escuchen no hay que reconocer no, dásela dásela espérame hay calor hay que reconocer los ganaron sí está bien espérate cabrón me va a la madre espérate un zapatito sí nos ganaron está bien está bien se le reconoce pero no estamos a gusto queríamos al dicho también queríamos al dicho también así es que exactamente queremos la revancha de lucha extrema para que vean extreme flight el niño los asombros y la diferencia de la gente y la gente pero está bien para la siguiente espérate que no tenga miedo ni diga que se lesionó no lloren puto ya perdieron cállese cabrón ya perdieron puto si no pudieron con Willy velo está como nuevo no traía de ira dale más eso 按 y les se les se les escuche les 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 bien En el próximo momento de la lancha, vamos a aclarar a Dios. ¡Muy bien, un aplauso, señores, vamos a aclarar a Dios! Y despedimos en este gran cartel de esta gran regla. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. ¡Lucha extrema! 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 Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selevanse. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selevanse. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconse. Amigos, Seleconse, esta noche en la GDL me encuentro con el de las risas sarcásticas. ¡Habla bien, habla bien! ¡Demencia! No te pudiste llamar a la victoria, pero sí el reconocimiento de este público y también de parte de la familia de Tijuana. Saben, el público sabe, güey, la calidad que traemos los Stone Bros y Demencia. Y sí, güey, no nos llevamos la victoria. Pero son derrotas que saben la victoria, güey. ¿Por qué? Porque esperemos que Nicho nos diga que se madrió, güey. Y que venga y nos enfrente como era pactado. Y qué mejor, güey, que en lucha extrema. Ahora sí, una gran experiencia que te llevas a casa después de esta gran lucha, ¿no? Exactamente, güey. Ya, nos hemos enfrentado a leyendas, güey, de aquí de Jalisco. A leyendas de fuera. Encuentros con raza de otro país. Y qué mejor, güey, que con la familia de Tijuana. ¡Faltó uno! Pero para la siguiente, tiene que venir, güey. Pintan bien las cosas para Demencia. ¿Qué sigue para lo que resta el 2024? Próximamente, güey, vienen buenos tiros. El primero de marzo contra Iván Rokov, un ruso. Que no porque esté grandote, no porque esté mamado. Manos le van a faltar para pelarme la corneta. Agradecemos mucho tus palabras. Ya está, amigo, se le conceder. Ya le dijo Demencia para las cámaras de Seleconce. ¡Cállese, pinche viejo! Va a ver. Dale, dale. ¡No le hace! ¡Pero me lo voy a chingar después! ¡No le hace! ¡No le hace! ¡No le hace! ¡Me aputeé, güey! ¡No le hace! ¡No le hace! ¿Qué tal, güey? Nos habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el asadero afuera de la GDLL. Amigos, les hablo el único tiburón más tapateo. El tiburón GDLL, no más para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDLL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDLL. Vengan y pruebenla. Voy a hacer. Hey, que tal a toda mi gente. Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDLL. Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la arena GDLL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDLL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDLL. Vengan a probarlo. Amigos, el leconce de esta noche. De la arena GDLL me encuentro con Willy. Willy Banderas. Llevándote la victoria aquí en la arena GDLL. Y ahí muy bien reforzado con Bestia y Damián 66. Tengo un gran equipo de por medio en esta lucha. La familia de Tijuana presente en Guanatos Bros. Y que te puedo decir bro. El luchado del barrio. Aquí pues recibiéndolos en este tag team. Super locochón. Así es y más de 10 años de experiencia dentro del mundo luchístico. Cada día es una experiencia nueva. Y esta que no fue la excepción ¿no? Canal este... Siempre te va a sorprender la vida. Este caso... Es más, hace dos horas. No creía estar aquí. No estaba en el cartel. No estaba contemplado. Pero... Cuestiones de la sala. Cuestiones del destino. Hoy lucho con mis ídolos hermano. Y pues... Son canales. Bandita con las que yo quería trabajar. El señor Damián. Bestia. Que los dos son una chingonería. Y pues... Yo vine a reforzarlos bro. Ah... Muy contento de la lucha el día de hoy. Ya está. Agradecemos mucho sus palabras Willy. Y ya está amigos. Seleconce. Ya lo dijo el luchador del barrio. Willy Banderas. Para las cámaras de Seleconce. Del barrio. Para el ring. No es malo. No es malo. No es malo. Y los campeones. Comemos. ¡Eh! ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo el referee. Que siempre hay que hablar. Su amigo la hipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos. Que se vengan. Al asadero. A un lado de la NGDL. Vienen nomás hamburguesas. Taquitos. Y no dejen de pedir. El hot dog de la hipócrita. Doble salchicha. Ah no hombre. Mira. Así nomás. Es mentira. Porque yo no soy así. Pero ¿sabe qué? Déjense venir. El asadero. Lo mejor que pueda haber. Después de la lucha. Véjense a cenar. Su amigo la hipócrita. Les está lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. ¿En qué transita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante. El asadero. A un costado de la arena GDL. Y pídanse. Esta gringa. La pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa. Que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un nervioso gourmet. Solo para ti. Porque los luchadores. Comen ahí. Les habla su amigo Ángel Obscuro. Para invitarlos a donde más. Al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo. Que se llama el Ángel Obscuro. Los invita su amigo Ángel Obscuro al asadero. Amigos. Se le conoce esta noche en AGDL. Me encuentro con unos integrantes de los Storm Bros. Delirio. Otra experiencia más. Otro sueño más cumplido. No te pudiste llevar la victoria. Pero sí. Una experiencia a casa. ¿Cómo te sientes esta noche? Un pinche palazo en la espalda del señor Damián. El canal. Encantado. No tengo palabras para lo que la vida. Los Storm Bros. Delirio. Me dan. Los promotores. El trabajo. La gente. Pueden enfrentar a las leyendas. Como Damián. A su hijo. A ver si ya no se pudo enfrentar a nicho. Pero. Tenerlo de frente. Y quedó ahí. La promesa de una próxima revancha. Encantadísimo. De seguirle dando. Más para los Storm Bros. Como nos hemos dicho. Estamos trabajando. Porque todavía tenemos más que darles. Así se enfrenta con una leyenda. No es la primera vez que te enfrentas con una leyenda. Lo vimos contra Canet. Ahora con Damián y Bestia. ¿Qué sigue más para Delirio? Seguir dando lo mejor. Seguir enfrentando a más banda. Para mí todos. Todos los ídolos de mi infancia y de mi canal. Son leyendas. Desde Canet. Hasta. Los de aquí de la arena. El Gallo. Joe Leader. Todos son. Porque nosotros. Quisimos viéndolos. Seguir enfrentándonos a ellos. Y que la gente se siga dando cuenta. Que los Storm Bros. Estamos ya en Guadalajara. Para ser. Contemplados en más grandes eventos. Altas y bajas. Que se viven en la carrera de Delirio. Pero. ¿Qué le dices a la gente? Especialmente a los jóvenes. Que quieren sobresalir. En este bonito deporte. ¿Qué le dices a esa gente? Con la experiencia. Que ya cargas en este momento. Eh. Motivación carnal. La motivación. Te sirve un ratito. Para lo que quieran. Lucha lo que quieran. Hoy lo estoy entendiendo. La motivación te da. Un día. Dos. Una semana. Pero la disciplina. Es la que te va a llevar. A donde quieras. Lo estoy viviendo en este momento. Estoy entrando en el gimnasio. Estoy entrando en mis entrenamientos. No falto ganar. Aunque la neta. No tenga ganas. Pero. Eso es la disciplina. La motivación. Dura un ratito. Pero la disciplina. Es la que. Lo va a llevar a que cumpla sus sueños. La próxima semana. Te vamos a ver. Frente en frente. Los Storm Bros. En contra del legendario. Estruendo. ¿Qué opinas sobre ese. Ese gran duelo. Es lo que siempre hemos dicho. Encantados de ser los Storm Bros. Porque. Podemos luchar. Con unas leyendas. Como señores. Hoy. La próxima semana. Con unos chavos. Como legendarios. Vamos a exprimirlos. Vamos a sacarles todo el jugo. Para que la gente. También se de cuenta. Que ellos pueden sacar buenas luchas. Y así como nosotros. Nos den la oportunidad. Estar dándoles la oportunidad. A más chavos. Agradecemos mucho tus palabras. Y ya está amigos. Teleconce. Ya lo dijo. Delirio. Para las cámaras. De Teleconce. Chao. Nomás. Puede esperar. Y ya va a continuar. Una hora ahora. . Chau. No te soy un chavos. ¿Es lo que esúsica. La nochmal. No te soy. De быcia. Leyga la escalura. Y ya es. Ya peuvent ser. Micket. De la lucha libre. Excelena. Es muy fácil. Y sencillo. Ingresar nuestro canal. tú y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale y elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre seleconce pero ver mi jose espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de mollis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrá disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes es parte del canal de teleconce esta noche en la gdl me encuentro con uno de los integrantes de la familia tijuana damián casi un año estás de vuelta a guadalajara cómo te sentiste esta noche estar rodeada de tu bello público de la parte de tapatía la verdad yo muy contento siempre lo estaré como lo dije hace rato yo siempre estaré orgulloso de que esto es como mi soy de tijuana mi segunda casa guadalajara porque aquí estudié aquí me hice luchador y bueno muy contento de recibimiento de la gente no puedo no la gente se entrega soy rudo puedo ser técnico y la gente está conmigo gracias gracias por todas las atenciones a la gente conmigo con toda esta noche llevándote la victoria en contra de unos jóvenes que están impulsando fuertemente aquí en la parte de tapatía yo lo había oído el promotor me ha dicho se van a enfrentar a lo mejor de aquí y no lo dudo tiene la razón los chavos este tienen y sobre todo yo respeto cuando alguien se suba un ring y enfrentarse a gente experimentada como nosotros la verdad mi respeto es para los jóvenes no me desprecio a nadie porque esos jóvenes es el legado que se puede dejar de la lucha extrema argando fuertemente el dos mil veinticuatro pero qué se espera para damián seis seis en lo que resta del año este bueno yo aprovecho para decirles que estas son mis últimas presentaciones yo el 9 de agosto yo ya me retiro definitivamente de los encordados ok agradecemos muchas palabras ya está amigos el con se ya lo dijo damián 66 para las cámaras de sele con se que y y y y y Gracias.